Oye, pero antes me gustaría presentaros al siguiente invitado. Y creo que puede servirnos muy bien una parte de su trabajo. Yo creo que es posiblemente uno de los mejores divulgadores de ópera del mundo. Se llama Ramón Gené. Mira. Tengo una pasión. Una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera. Una pasión sin límites que me llena día a día. Una pasión en la que siempre he encontrado una respuesta. Una pasión que me lo ha dado todo y que necesito y quiero compartir con todos vosotros. Porque la ópera es la vida y compartida siempre es mucho mejor. Esto que hemos visto es un resumen de sus prácticamente cinco años hablando de ópera en televisión con una ilusión contagiosa, con una capacidad de transmisión que a mí me tiene encandelado. Lo digo sinceramente. Pero es que a mí ya me tenía ganado. Pero ahora me ha ganado otra vez porque ha publicado un nuevo libro que es este, que se llama El amor te hará inmortal. Para esto necesito un poco de música. Yo creo que este es un libro, para mí, el libro que más me ha emocionado en mucho tiempo. No soy un gran prescriptor literario, pero si os sirve, a mí me ha emocionado. Me ha hecho coger muchísimas ganas de escuchar la música de la que habla, de meterme todavía más en esa música. Pero además me parece que este hombre es un DJ emocional. Este hombre se llama Ramón Gené. ¡Vamos con él! ¡Venga! 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 Es la famosa frase de Nietzsche, sin música no existe la vida! ¡Venga! Es así, ¿no? ¡Venga! 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 Existe el contrato también, ¿eh? Un poquito... Os va al trabajo ahí, ¿eh? No, pero cuando vas a la ópera, cuando vas al teatro, lo que vas es... No vas a ver un espectáculo, vas a verte a ti mismo, porque lo que hay encima del escenario son una serie de personajes arquetípicos que lo que están es contestando quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cuáles son tus ilusiones, cuáles son tus emociones, por qué no he conseguido lo que quería ser, entonces... o por qué sí, o por qué lo que soñaba de pequeño no es como yo lo había soñado, pero en el teatro aprendes un poquitín todas esas cosas, es como un... más que nada es un espejo, es un espejo para verte, y entonces si todo eso además te lo dicen cantando, pues yo creo que es imposible resistirse. Y te emocionan, porque eso sí que tiene una componente emotiva brutal, ¿no? Exactamente. Casi mágica. Exactamente. Es una cosa que... A ver, imaginaos la mayor historia de amor que puede ser Romeo y Julieta, o que puede ser Tristán y Solda. Es maravillosa, pero imaginaos eso con música de Wagner, o imaginaos eso con música de Charles Gounod. Entonces es... Bueno, no hay nada mejor. Entonces mucha gente me dice, pero ¿cómo te lo haces para explicar todas estas cosas? ¿Cómo es posible? Y entonces digo, bueno, es que yo cuando empiezo la partida de póker yo tengo las mejores cartas, porque me dan las cartas y en una carta está Verdi, en la otra está Wagner, en la otra está Bizet, en la otra está etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es prácticamente imposible hacerlo mal. Ya, ya, bueno, bueno, bueno. Pero hay que hacerlo, y luego me encanta cómo cuentas las óperas más importantes, ¿no? Esta va de esto, esta va de lo otro. ¿Me puedes recordar alguna? Porque de repente, no, no, toda mi percepción de la ópera cambia, ¿no? No, pero siempre... A mí me gustaría poder... Hay una cosa que me hace mucha ilusión, o me haría mucha ilusión poder hacer, porque mucha gente me pregunta, oye, yo me quiero iniciar en esto, ¿qué ópera tengo que ir a ver? Sí. Y entonces, hay una respuesta estándar que es, ve a ver la traviata, ¿eh? Porque más o menos quedas bien, sabes que, bueno, saldrás airoso. Sí. Pero lo que realmente me gustaría es, mira, ¿por qué no me das media hora? ¿Me explicas tu vida? ¿Me explicas quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Me explicas si te casaste, si no te casaste, si tuviste hijos, si no los tuviste? Si no los tuviste, ¿por qué no los tuviste? Si los tuviste, si te arrepientes de haberlos tenido. Si te gusta tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntame tu vida. Y entonces, a ver si yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? La ópera que tienes que ir a ver es esta. Pero no porque va a ser la ópera que te guste a ti, sino porque Verdi, o porque Wagner, o porque Bellini, o porque Donizetti, la escribió para ti. Anda, eso, esto es fantástico, eso... ¿Ves? Va por aquí la cosa. Oye, abusando de tu erudición, ¿cuál sería la ópera de España ahora mismo? O es una zarzuela. Bueno, yo creo que ahora España está sin música. Creo que sería la mejor definición. Eso es duro, ¿eh? Sí. Está... Está... Está triste. Está un poquitín... Hay que saber también que el silencio... Sí. O que la no música... O sea, cuando tú estudias música, los de la banda lo saben, estudias y primero te enseñan a leer las notas. Sí. Pero después te enseñan a leer también los silencios. Porque puede ser que en medio de las notas haya silencios. Sí. Los silencios son tan importantes como la música. De hecho, Daniel Barenboin, que es uno de los grandes directores de orquesta del mundo, pianista eminente también, dice una cosa maravillosa que a mí me gusta mucho, que es... Las dos notas más importantes de un concierto son el silencio que hay justo antes de empezar y el silencio que se produce justo después de terminar. Porque depende de cómo sea el primer silencio, será toda la música que hay en medio. Y depende de cómo sea toda la música en medio, será el silencio del final. Así que el silencio no tiene por qué ser siempre negativo. Pero me temo que en este caso, y volviendo a tu pregunta, que es lo que tú querías saber, me temo que en este caso sí que el silencio es un poco más inquietante. Estamos bastante en silencio. Sí, y también nos pasa no sabemos si aplaudir o no, ¿eh? No sé. Estamos en un intervalo... De momento yo no aplaudiría mucho. Bueno, oye, tú ibas para cantante, tú fuiste cantante. Sí. Y me gusta ese punto reflexivo, personal y muy sincero de... A mí en la vida me gusta hacerlo todo muy bien. Vi que tenía unas limitaciones y era el momento de dejarlo. Sí. Con todo lo que te costaría llegar hasta ahí. Sí. Mucho. Estudiar mucho, muchísimas horas, intentarlo de todas las maneras. Pero sí que tengo millones de defectos. Y uno de los defectos es ese de intentar... No sé cómo decirlo. Intentar hacer todas las cosas el máximo de bien que pueda, ¿no? Y recuerdo que yo iba cantando y más o menos iba todo bien. Pero un día me contrataron en el Liceo de Barcelona y llegué a cantar en el Liceo de Barcelona y me pusieron al lado de unos tíos muy monstruos. Y recuerdo llegar al primer ensayo y aquellos tíos cantar como Dios. Cantar muy bien. Y yo pensé, usted Ramón, no sé si algún día vas a poder cantar así de bien, ¿no? Y mi ilusión era ser como Messi. Sí, mi ilusión era poder ser Messi. Mi ilusión era poder jugar la final de la Champions y poder meter un hat-trick en la final de la Champions. Pero me di cuenta que eso no iba a ser posible, que no lo podría conseguir. Y entonces dije, pues mira, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no puedo estar en la música interpretándola, pero a lo mejor puedo estar en la música explicándola, compartiéndola. Más que explicándola, porque yo no soy nadie para explicarla, pero sí compartirla. Sí, pues oye, tu aportación ahí es clave, ¿eh? Igual se perdió un delantero, pero se ganó un entrenador, ¿no? Bueno, no sé, ahora juego un poco de defensa. Esa es la defensa. Oye, este libro es fantástico, Ramón. Muchas gracias. De verdad, es que no nos conocíamos... Lo digo por si alguien cree que arrastramos una amistad de muchos años. Nos acabamos de conocer hace un rato. Sí. Y yo te he dicho, a mí este libro me ha emocionado. Me parece de una erudición, de una sensibilidad alucinante, de un conocimiento del medio no transmitido con superioridad, sino con cariño. Y el punto de arranque, claro, cómo no emocionarse. Es la pérdida del padre, la causa del Alzheimer. Sí. Y todo tu viaje por la música, casi como una película, parece un guión de cine, para explicarte tu vida, tu pérdida y tu futuro, ¿no? Sí. Con la música. Con la música. Sí, el libro arranca el día que muere mi padre entre mis brazos. El día que él muere por segunda vez. Yo explico que mi padre murió dos veces, porque él era enfermo de Alzheimer. Y la primera vez que murió fue cuando yo llegué a su casa y le dije, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y él me dijo, ¿tú quién eres? Que es un poco jodido cuando esto pasa. Y la segunda vez fue cuando murió físicamente. Y yo explico que él se convirtió en el momento de morir en el bolero de Ravel. Es más, ahora estoy convencido, plenamente convencido, es una fricada mía, pero lo he pensado mucho. Y estoy convencido que Maurice Ravel escribió el bolero para que mi padre ese día pudiera morir. Y entonces hablo de una vez suceden esas dos muertes, uno se cabrea bastante, porque ya es suficientemente jodido morirte una vez, como que encima tenías que morir dos veces, ¿no? Pero aparecen tres personajes que descubriréis en el libro, que son las tres diosas del destino, que son las que me cogen y me dicen, vamos a intentar aclarar todos estos sentimientos que tienes del duelo, ¿no? Que si aislarte de la vida, que si soñar con tu padre, que si llorarle sin parar, que si sentirte aliviado porque finalmente se ha muerto después de la enfermedad, que si sentirte culpable porque menos mal que me sentí aliviado, ¿sabes? Todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ellas me cogen y me dicen, vamos a ver a algunas personas, que no músicos ni personajes, sino personas, porque lo que más me interesa de los músicos no es su música, sino es las personas que hay detrás. Y ellas me llevan de viaje por el tiempo, por el espacio, y vamos a ver a Verdi en Milán en 1842, y vamos a ver a La Caldas en su apartamento en París en 1977, o vamos a ver a Farinelli en Madrid en 1756, justo en el momento en que todas estas personas han pasado por una experiencia tan traumática o más que la mía. Y te van enseñando, ¿no? Y ellos me van enseñando cómo se hace este camino, ¿no? A mí me gustaría decir que todo esto no es que yo lo escriba porque tenga la pretensión de pensar que mi padre era mejor que nadie, que no lo era, era una buena persona, un hombre trabajador y un hombre que quería los suyos, como todos los padres de todos los que estamos aquí, ni porque yo tampoco lo sea, que yo tampoco soy mejor que nadie, soy igual que todo el mundo, sino es porque un poco mi padre es todos los padres del mundo, es todos los padres, es todas las madres, es todas las abuelas, es todos los hermanos, es todos los hijos. Y me gusta pensar que los griegos decían que mueres definitivamente cuando nunca nadie más te recuerda, ¿sabes? Cuando hay alguien sobre la capa de la tierra que dice tu nombre por última vez, en ese momento tu memoria se desvanece y no es que la gente te olvide, es que simplemente es como si nunca hubieras existido, ¿no? Y entonces al final de todo el viaje yo le digo a las moiras, oye, perfecto cojonudo, he aprendido un montón de cosas, pero ¿ahora qué hago para que mi padre no tenga que morir una tercera vez? Y entonces ellas me recomiendan escribir el libro, pero no me lo recomiendan solo para mi padre, sino para los padres de todos los que estáis aquí y de todos los que estáis en casa. Nada que añadir, nada que añadir. ¿Cómo ves? ¿No te decía yo que este hombre se explica muy bien y ama lo que hace? Pues yo creo que te va a ir muy bien esta... Muchas gracias. De verdad, sí, porque en materia de divulgación, si es que así se puede decir, esta es una mezcla de memorias y divulgación muy inédita. Yo nunca había leído algo así. Sí, hablar de las pequeñas cosas, de los pequeños sentimientos. Puccini siempre decía que yo soy el compositor de las pequeñas cosas. Y, por ejemplo, en el tercer acto de Tosca hace que el tenor se pase media hora hablando de los dedos de su amada, ¿no? Y entonces es, bueno, en los dedos de una amada está todo el universo, está toda la vida, está todo el mundo, ¿no? Entonces es un poco una trampa. Los pequeños sentimientos que yo tengo son los sentimientos que tenemos todos, siempre, cuando pasamos por una experiencia de este tipo. Entonces se trata simplemente de compartirlas, porque me parece que las pequeñas cosas son las únicas que pueden cambiar de verdad las cosas que importan. Oye, ¿a tu padre le hubiera gustado este libro? ¿Tú que lo conocías? No lo sé, yo creo que mi padre se hubiera cabreado bastante si ahora está, si me hubiera visto que estamos hablando de él, era un hombre muy austero, muy rígido, muy así de la alta, dijéramos, un poco distante de las cosas. Yo debí dejarme tranquilo, ¿no? Sí, debí dejarme tranquilo. De hecho, uno de los problemas que yo tuve con mi padre, que lo explico aquí, para que vieras qué tipo de persona era, que a lo mejor os ha pasado a vosotros también, no sé, pero uno de los problemas que yo tuve cuando mi padre murió es que yo nunca tuve la ocasión de decirle, oye, papá, te quiero mucho. Sí, eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Yo si hubiera ido a mi padre y hubiera dicho, oye, papá, te quiero mucho, me hubiera dicho, ¿a ti qué te pasa, niño? Sí, sí, sí. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Cuánto dinero necesitas? No, pero es un poco complicado cuando la otra persona es como un poco... Ya, ya, ya. Pone mucha distancia por el medio y es muy rígida, muy austera, muy disciplinada, ¿no? Bueno, esto ha sido tu dulce venganza, ¿no? Exacto, de alguna manera. Exacto, pero al final sí que hay un personaje muy importante del libro, que es Arturo Toscanini, que seguramente es el director de orquesta más excelente de la historia o, si no, el más innovador, que tiene el mismo problema. Sí. Se muere su mujer y se da cuenta de que nunca le dijo, te quiero. Así que... Era muy mujeriego, ¿no? Según tú, era... Sí, era... Si nosotros tuviéramos que hacer un ranking de los diez super... eh... eh... superfuckers de la historia... Perdonad. En la clásica, eh, también. Pero ya casi diría, no de la clásica, del mundo en general. Eh... Ranking, como ranking top ten ATP de tenistas. Sí, sí. Ranking top ten de superfuckers de la historia. Eh... Toscanini estaría en el top... El director, eh. Top three, top four. Eh... Sí. No, no, lo dejas me quedo en el libro. Se ve que tenía un magnetismo impresionante. Sí, sí, sí. Pero al final, la escena que describes cuando él ha muerto su mujer y él no tiene nada... y sabe que no le ha dicho que la quería. Exacto. Entonces, es como... como yo, que he sido capaz de decir a tantísimas mujeres cosas preciosas, nunca tuve el valor... Sí, sí. Porque lo último que le dijo la mujer de Toscanini a Toscanini antes de morir es... Arturo. Seis siempre estado un bulliardo. Es decir, Arturo siempre ha sido mentiroso. Eso en el lecho de muerte, eh. Que te quedas frito, eh. Bueno, no te extraña porque tú ya sabes quién eres, pero... Joder, te deja bien, eh. Total, que el tío al final dice, bueno... Ostras, ¿cómo puedo decirle te quiero a ella ahora que ya se ha ido? Entonces, entre los dos encontramos la manera de hacerlo.